Con tu luz, manda una amiga estrella que me da una señal para no caer en la maleza. Para no caer en la maleza, para no caer en la maleza. Otros descansan, después de varios intentos por pasar al otro lado. Hay niños jugando, mujeres pidiendo monedas cantando. Música y amor es lo que pido yo a la vida. Música y amor es lo que pido yo a la vida. Música y amor es lo que pido yo. Música y amor es lo que pido yo a la vida. Música y amor es lo que pido yo. Música y amor es lo que pido yo. Música y amor es lo que pido yo.